No, no, pero ya contestó Marcelo. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Ya Relaciones está atendiendo esto, tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia, de protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos el partido de la fraternidad universal, que va más allá de fronteras.